¡Súper cariño a nuestra gente del Perú entero! ¡Avecía! ¡Muchísimas gracias mi gente! ¡Bendísima, Guadalajara! ¡Muchísimas gracias! 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 Arriba se chula Vamos de nuevo a las palmas Arriba, arriba, arriba Ey, 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 ey Todo el mundo con las manos arriba se chula Así es tu ambiente Sigue, sigue, sigue la onda de agua, Marina 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 Aquí en la Loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Aquí en la Loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa siempre maíz, mas a rasito papayuca Muchas gallinas poniendo están, para el casorio que vaya bien Para el pedido de las Lomas, una espalada que te aprende Hasta incidencia donde te vas, para que vuelves sin descansar Aunque yo con el día serás, que a mi casita tú alegrarás Aunque yo con el día serás, que a mi casita tú alegrarás Y todo el mundo con las palmas arriba, se chura Que se escuche bien fuerte, eso ¡Vamos, gallinas! Aquí en la Loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Aquí en la Loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa siempre maíz, mas a rasito papayuca Muchas gallinas poniendo están, para el casorio que vaya bien Para el pedido de las Lomas, una espalada que te aprende Hasta incidencia donde te vas, para que vuelves sin descansar Aunque yo con el día serás, que a mi casita tú alegrarás Aunque yo con el día serás, que a mi casita tú alegrarás Y todo el mundo con las manos arriba, vamos, se chura Que suenen esas palmas ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, gallinas! ¡Qué tal que hay! Y todo el mundo con las palmas arriba, se chura Que se escuche bien fuerte, eso ¡Ey, ey, 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 ey! ... Karas, karas, kurikingge, karas, karas, kurikingge Al sana patato me dice, al sana patato me dice Karas, karas, kurikingge, karas, karas, kurikingge Sigue saltando tú me dices, sigue saltando tú me dices Caras, caras, curiquiqui, caras, caras, curiqui Caras, caras, curiqui, caras, caras, curiqui Sé que el pañuelo tú me dices, sé que el pañuelo tú me dices Ya te la vuelta tú me dices Caras, caras, curiqui, caras, caras, curiqui Pero que bonito Agua Marina Que tal cintura Vamos mi gente Con las pantas arriba Que se escuche Arriba se chula Buena cachepoña Y sigue, sigue, sigue Arriba se chula Donde están los hinchas de la U La otra trena Y dale U Y dale U Y dale U Y dale U Arriba y dale U Y ahora los hinchas del esporte cristal Fuerza cristal Fuerza cristal Fuerza cristal Fuerza cristal Y ahora Chuchito Donde está la gente de Alianza Lima Arriba Alianza Arriba Alianza Arriba Alianza Arriba Alianza Y todo el mundo bailando y gozando Arriba Alianza Si te cansaste de esconderte de la gente Y de encontrarte de la gente Y de encontrarte a escondida Para amarla Y ahora lo debes de tu amor prohibido Y de que la gente Que son amantes Y ahora lo debes de tu amor prohibido Y de que la gente Es un amor que ya no la sigue siendo Es un pecado lo que tú estás cometiendo Ya no tiene que ser tu amor prohibido Y que me explica en la gente que tú amantes Ese que yo tiene era tu frío Debe le traicionarlo, él es tu amigo Agua Marina Buena Reinaldo Si te cansaste de esconderte de la gente Y de encontrarte a esas vidas para amarla Ya no debe ser tu amor prohibido Y que me explica en la gente que tú amantes Ya no debe ser tu amor prohibido Y que me explica en la gente que tú amantes Es un amor que ya no la sigue siendo Es un pecado lo que tú estás cometiendo Ya no debe ser tu amor prohibido Y que me explica en la gente que tú amantes Y que me explica en la gente que tú amantes Debe le traicionarlo, él está amigo Y que me explica en la gente que tú amantes Y que me explica en la gente que tú amantes Bueno queridos, el día de hoy le estamos pasando